Indignados se encuentran los concejales del municipio de Arauca por la no asistencia a la Secretaría General de la Alcaldía de Arauca, Judy Adriana Mojica, a la citación de control político. En la Secretaría del Consejo de Arauca no existe ningún radicado por parte de la Secretaría General de la Alcaldía de Arauca de no poder asistir al Consejo. Nosotros responsablemente hicimos una citación de control político a la Secretaría General de la Administración Municipal con voto positivo de los concejales, la cual debía asistir hoy a las 9 de la mañana. Me parece una falta de respeto y una falta de compromiso con la ciudadanía, con los araucanos y con los concejales aquí presentes, que tuviera que el jefe de prensa de la Administración Municipal hacer presencia y escuchar que se le iba a hacer una moción de censura y que se iban a compulsar copias a la Procuraduría por esta falla ante el Consejo Municipal para que ella asistiera en menos de 3 minutos con todos sus asesores. Aquí en el Consejo Municipal nosotros no estamos pintados en la pared, nosotros tenemos que empezar a respetar las cosas y nosotros como corporados no pedimos que nos adublen, no pedimos que nos jalen bola como coloquialmente decimos aquí en Arauca. Lo que pedimos es respeto por nuestras funciones y por nosotros. Somos servidores públicos que estamos electos por la comunidad. Aquí llegamos a actuar en beneficio de la comunidad, en beneficio de los araucanos y yo personalmente no voy a permitir que los secretarios vengan a faltarnos el respeto. Estamos cansados de que nos falten el respeto, de que en los pasillos de la Administración Municipal sigan diciendo ellos que nosotros jodemos mucho y que nosotros hacemos una cosa. Si no les gusta que los llamen a control político, simplemente deben actuar y hacer las cosas bien. O si no, pues retírense de las funciones que están haciendo. Aquí nadie los está obligando. Simplemente llegaron a estar puestos en ese puesto, valga la redundancia, por el alcalde y no quieren hacer las funciones como deben hacerse. El concejal del municipio de Arauca, y citante Freddy Socalagüí, dijo que solo era un cuestionario que tenía que responder la secretaria general de la Alcaldía de Arauca. Simplemente era un cuestionario porque estamos preocupados por la situación que está habiendo el municipio de Arauca. Como lo dije en la sesión principal de este periodo de sesiones, Arauca está fea. Arauca está fea y es culpa de nosotros. Es culpa de la Administración Municipal, es culpa de los corporados, es culpa de los políticos y los servidores públicos del departamento de Arauca. Por esa razón quisimos citar a un control político, a la secretaria general, a que nos contara qué está pasando con los bienes inmuebles del municipio, en qué estado se encuentran, cuántos están incomodados, cuántos están en arresto. ¿Qué está pasando? ¿Cuentan con servicios de vigilancia? ¿Cuentan con todas las citaciones? ¿Qué pasa con los viáticos de las personas que están trabajando en la Administración Municipal? ¿Cuántos han viajado? ¿A dónde han viaticado? ¿Y por qué están viaticando? ¿Han hecho de verdad gestiones que justifiquen esos viáticos del municipio de Arauca? Es simplemente eso. Nosotros, no es un capricho del Consejo de Alfredo Cagagüí, no es un capricho del Consejo Municipal citar a un control político, simplemente es la responsabilidad que nos otorga la ley 1551, la ley 136 y el reglamento interno del Consejo. Ahora, como se lo dije a los compañeros en la plenaria, debemos actuar como la ley nos lo dice. Se le van a impulsar copias a la Procuraduría por esa falla que tuvo la secretaria general y vamos a esperar hablar con los 15 corporados a hacerle la moción de censura, porque no podemos permitir que sigan faltando el respeto al Consejo Municipal. El líder político aseguró que se le envió el cuestionario a la secretaria general de la Administración Municipal a tiempo, como lo exige la ley. Resulta que nosotros enviamos un cuestionario y la ley dice que se le va a llevar con cinco días de antelación. Responsablemente se hizo, con cinco días de antelación se le envió el cuestionario. Asimismo, en el cuestionario que le enviamos se le dice que debe estar el día de hoy a las nueve en punto de la mañana y no estaba. Hicimos un receso en la sesión. Yo, personalmente, porque no había asistencia de la secretaria ni de nadie de la Administración Municipal, les pidió a los compañeros que le diéramos espera, espera de 15 minutos. Sin embargo, esperamos hasta las nueve y veinte de la mañana. Iniciamos la sesión y no había llegado. En ese momento que inicié la sesión, venía llegando el jefe de prensa de la Administración Municipal, escuchó lo que yo dije, llamó y en menos de tres minutos ya estaba toda la secretaria general aquí en el Consejo Municipal. Aquí no se trata de que vinieron o no vinieron, aquí se trata del actuar que tuvo la secretaria general para con el Consejo Municipal. Se trata de que vino porque el jefe de prensa le dio lo que estaba pasando. O sea que si nosotros no actuamos, van a seguir faltando el respeto al Consejo Municipal, se debe actuar respecto a la ley. Aparte de eso, un cuestionario que en el mismo cuestionario se le decía, las respuestas deben ser enviadas 24 horas antes del inicio de la sesión. O sea, ayer las nueve de la mañana y ayer eran las cinco y cincuenta y nueve de la tarde y no había llegado respuesta alguna de este cuestionario aquí. ¿En qué cabeza cabe que nos envíen un cuestionario a las seis y cinco de la tarde cuando los funcionarios del Consejo Municipal ya no se encuentran en el Consejo Municipal? ¿En qué cabeza cabe que un cuestionario con unas preguntas tan largas va a tener la capacidad de estudiarlo? El compañero que haya hecho eso, que haya estudiado, no pudo haber dormido anoche porque son unas respuestas bastante largas. A las seis y cinco de la tarde erradicaron en el correo del Consejo Municipal esa respuesta. Entonces hay que ser más responsables. Aquí no podemos excusarnos en que no sabían, en que no hay excusas para esto. Lleva un año y ocho meses como secretaria general y ya debe saber qué se hace bien y qué no está bien. La secretaria general de la alcaldía de Arauca, Judy Adriana Mojica, no llegó a la hora indicada del debate de control político, sino cuando ya estaba terminando la sesión. Ella no llegó a la hora que debía llegar. Cuando ella llegó, estábamos en proposiciones y varios, ya no se le podía dar la palabra. El reglamento interno es claro, ella estaba en el punto tres del orden del día. Se le esperó, se le dio tiempo de veinticinco minutos prácticamente y no asistió al Consejo Municipal. No llegó alguna excusa a la Secretaría del Consejo Municipal del por qué no asistía. Entonces hay que aprender a hacer las cosas bien. Lo repito, nosotros como corporados no pedimos que nos adulen. Simplemente pedimos respeto en el actuar para con la corporación. El concejal citante radicará esta queja ante la Procuraduría General de la Nación y solicitará la moción de censura para esta funcionaria en el Consejo Municipal.